Saludos queridos amigos. Algunos no van a misa porque no han entendido cuál es el objetivo de la misa. La misa es la oportunidad que tenemos para dar gracias a Dios. Eucaristía significa acción de gracias. Si usted está consciente que Dios le ha dado tantas cosas buenas, debe de ir a misa para agradecerle a Dios por todo lo que ha recibido. De esta manera, ningún católico se queda sin ir a misa. Que Dios los bendiga siempre.